CRD, diferente. Una pregunta, a veces, como tú decías, cuando nacemos, nos estamos desarrollando, nos castiga mucho si usamos mucho el ego. Correcto. Y entiendo que debería haber un equilibrio para usarlo un poquito más, porque a veces el ego nos lo disminuyen tanto o castigan tanto a las personas por usar el ego, que terminamos con un ego muy pequeño, subdesarrollado. ¿Cuál debe ser el límite para desarrollarlo? ¿Hasta qué punto debe llevar el ego precisamente para ser originales? Claro.